Hoy 5 de enero del año 2014, muere la actriz Alma Muriel. Falleció a la edad de 62 años, víctima de un infarto. Esto lo confirmó el productor de teatro Alejandro Medina. Alma Muriel debutó en cine a fines de la década de los 60s y luego en televisión y teatro. Estuvo casada con el actor Joaquín Cordero, con quien tuvo un hijo. Posteriormente tuvo otro hijo con el actor Ricardo Cortés. Tuvo un tórrido romance con el cantautor Napoleón. Alma Muriel fue hallada sin vida en su casa de Playa del Carmen, en la exclusiva zona residencial Playa Car, donde vivía desde hace 3 meses. Descanse en paz, Alma Muriel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!